Ya nos dejan hablar. Bueno, si no hemos callado, como dice el otro. Dice, voy a ver a Miro el de Tergerina, pero voy a Lois. Aquí, aquí estás, aquí estamos bien. Aquí está bien. Aquí se está bien, porque ya pasaste calor en Extremadura. En Extremadura, un montón. En junio. Un montón. Ya en mayo y luego, pues eso, en junio. Toda esa ola de calor de junio. No tenía ya más ganas de marchar de allí una temporada, porque es que ya no descansabas casi ni de noche. Y bueno, ya que yo lo tenemos bastante bien preparado. Si tienes aire acondicionado y todo, pero el aire acondicionado, te levantas por la mañana, que parece que te levantas tuñido. Dices que el mejor aire acondicionado es el del chofer. El mejor. Como ese, ninguno. Ese es el mejor aire acondicionado. ¿Cuántos años? Las casetas generalmente son frescas y, si quieres, no tienen goteras. Pero tú métete ahora de verano en una caseta y métete en un chozo y verás la diferencia. La diferencia, ¿no? Es exagerado. ¿Tú estuviste muchos años por chozos? En el chozo estuve, sí, en el chozo. Y después, pues, bueno, entre que estuve en el seminario y por ahí, iba a temporadas por el verano. A temporadas por el verano, por varios sitios. Donde mi padre decía que hacía falta alguno o tal, algún motril o alguna temporada para alguno, pues para allá. Para allá ibas. Para allá. Porque tú lo llevas desde siempre, esto de la ganadería. Y después, que lo cuento muchas veces, así que eso, porque estuve después de unos tres años de ese seminario, estuve otros tres años en la Salle, en Palencia. Hice cuarto y reválida y quinto. Hasta quinto. En quinto ya suspendí unas pocas y ya sabía bastante. Y digo, pues, ahora para los tres años, las más opciones. Y toda una vida allí, ¿no? Y toda la vida allí. Llevo 54 años. 54 años. ¿Estaba allí tu padre, Dionisio? Sí, claro. Estaba en una de las ganaderías más conocidas. Mi padre, claro. ¿Y más historia? Mi padre era el mayoral de la cabaña de Perales. Yo cuando empecé a bajar ya estábamos cinco rebaños. Pues, y anteriormente había estado mi abuelo, bueno, y mi bisabuelo, y mi tatarabuelo, y yo qué sé. Yo ya casi me pierdo, pero vamos, según lo que investigó Manolo Rodríguez Pascual, me parece que soy la séptima generación. Y tú eres el causante, además, de alguna manera, bueno, de alguna manera, según él, el causante de que Manolo se metiera en la investigación de todo este mundo de la transhumancia, el pantorio... No, el causante, no, lo que pasa es que coincidió, coincidió una vez que, de los últimos años que transformábamos en el tren, que veníamos a desembarcar al bulbo Renero, pues salió Manolo Rodríguez Pascual y Antonio Gómez Sal, y entonces se dio a conocer Manolo, y a Manolo conocía a su suegro, a la mujer Poco, y por ahí empezó, que si podía acompañarnos, andando, qué tal, y bueno, yo creo que por ahí empezó Manolo todo. Según me contó, él vio, dice, pues si este mundo nadie ha hablado de las ovejas así, de la transhumancia, y eso jamás, y tal, y empezó él a meterse en todo ese mundo. Él siempre cuenta que el origen estuvo ahí, y de cuenta que el origen está en ti, que se lo contaste bien, además. Eso es cierto. Dicen que cuentas el mundo este de la transhumancia del pastoreo como nadie. No lo sé, yo eso ya no lo sé. Lo dice gente ahí, el otro día tuviste a Julio Llamazares y lo hiciste volver a fumar, incluso. Sí, sí, le dije, bueno, le hice fumar un cigarro, no, me dijo, no sé cómo hablamos, sí, y me dijo que si fumaba o tal, y yo le dije que sí. Digo, sí, sí, yo fumo, pero digo, yo fumo tabaco un poco de estrangis, porque es tabaco, es tabaco, tabaco. Tabaco, tabaco de Extremadura. Tabaco de Extremadura, picao, que lo venden un poco así de contrabando, bueno, yo me hago con ello y lío los cigarros en casa, y fumo eso. Y esto le picó tanto la curiosidad, dice, coña, pues dame, dame uno, que me voy a echar un cigarro aquí contigo y tal. Y había un cartel en la puerta del chozo que ponía prohibido fumar, y se lo dije, digo, pues ahí pone prohibido fumar. Digo, pero yo creo que, digo, muchos años están fumando y todavía no quemé ningún chozo. Claro, y seguro que además a él le hacía más ilusión si estaba prohibido, ya, tratando de volver. Pues a lo mejor, sí. Tratando de volver. Oye, y todo ese mundo, y luego además tú en Extremadura, en la ganadería, fuiste, seguiste allí trabajando, te quedaste con ella, comparte. No, es un negocio familiar. Es una comunidad de bienes, y estaba mi padre socio con otro hermano y con un tío mío. Pero vamos, el tío mío tenía adoptados a dos hermanos míos. O sea, que al final somos los hermanos y mis primos. Alguno de ellos, porque alguno renunció cuando a partir de la herencia y dijo que de Extremadura no quería nada. Y entonces, alguno de los hermanos nos quedamos con la parte de esos otros. Y desde entonces, pues así lo seguimos llevando. Allí seguís, ahora estáis de estantes allí ya, Oscar, desde hace bastante tiempo. Sí, desde el año 92 nos quedamos estantes. Claro, estáis allí. Pero si estáis también en... Os acopráis a todo y os sumáis a todo. Ahora estáis en la investigación, estás ahí en el proyecto. Sí, pues esto ya... Mira, lo mismo que te dijo Manuel Rodríguez Pascual, que yo había tenido la culpa de eso, algo de culpa de todo esto de lo que andamos haciendo ahora, de devolver la lana otra vez a tal, la tuvo él. Te devolvió la moneda. La tuvo él. Tú lo metiste a él en las ovejas y él a ti en la lana. Porque en 2016, bueno, desde las conversaciones muchas veces que tuve con Manolo, como había estado en Australia con la fundación Vista Linda, él en las conversaciones que tenemos así, porque, bueno, te hablaba de otras cosas, pero generalmente no hablamos más que de ovejas y de Extremadura y de puertos y de cosas de esas. Y ya empezó él a decirme, coña, pues allí en Australia hay que ver la lana que tiene, que si la lana vale tanto, que si eso tal, que aquella gente... Pues ya me empezó a picar a mí la curiosidad y tal. Y en el año 2016, que fue cuando me dieron la fundación Vista Linda, lo del premio de ganadero emprendedor en Barrios de Luna, pues conocí al escónsul de España, Nueva Zelanda, que falleció este año, Antonio Regueiro, conocí a la mujer, entonces habían venido dos ganaderos, amigos de ellos, de Antonio, y bueno, y con uno de los ganaderos, coña, yo no sé por qué de estas personas, que te empiezas a caer bien, lo que pasa es que ni él sabía castellano ni yo sabía inglés. Y entonces una de mis hermanas, pues la metimos así entre medio de los dos y nos empezó a traducir lo que yo le preguntaba y lo que él me preguntaba a mí. Y el hombre, ya en alguna de las cosas dice, como diciendo, es una pena que no nos podamos entender porque... Porque tenemos... Hablábamos de lo mismo, preguntabas por precios allí, cómo hacían esto, cómo hacían lo otro, tal y eso. Y después pues ya me empezó a picar a mí la curiosidad y tal, y de que me jubilé, digo, me cago la madre. Digo, para estar aquí parado, digo, bueno. Digo, empezó como a coger auge en el 2018, 2017, como que empezó a coger un poco de auge la lana, que fue los años que más valió, desde que yo llevo en Extremadura, por los años que más valió. Y yo, coña, digo, pues, podíamos mirar a ver esto de la lana y mejorarlo, tal. Y hablando con un sobrino, pues, allí un día estaba el sobrino, y digo, bueno, a ver qué podíamos hacer. Y digo, bueno, por cambiar un poco la rutina de París, que nos ha ido siempre bien, la verdad, yo lo digo que hemos tenido mucha suerte. Hemos trabajado, sí, como burros, pues yo he trabajado, yo qué sé. Pero bueno, coña, que sí, tío, que lo hacemos, que tal. Y digo, claro, tío, pero sí, es que hay que ponerse contacto con gente de allí y tal. No te preocupes, que eso lo hago yo. Eso lo hacemos. Y él no tiene nada que ver en este mundo, él es ingeniero aeronáutico. Se lo viente tú por dónde... Que tiene que ver en aeronáutico en el mundo de las ovejas, pero bueno. Para traer el semen en los aviones. Pero bueno, yo le dije, digo, bueno, pues si del tema burocrático y de todo esto, está de tu cargo, tú no te preocupes, que de lo práctico ya me hará yo cargo. De la lana me hago yo cargo. De eso me hago yo cargo. Y así empezamos todo el proyecto este nuevo. Claro, y hicisteis el viaje de vuelta. Hace un par de siglos llevaron ovejas para Australia. Claro. Y ahora no traes el semen, pero traes el semen, ¿no? Claro, trajimos semen y embriones, sí. Y ya tenéis la primera generación, por decirlo. No, ya vamos por la tercera. O sea, de principio trajimos semen y embriones, con los embriones no tuvimos mucha suerte, porque yo creo que tampoco había mucha gente especializada en España. Y eso que buscamos para nosotros los mejores, porque no encontramos, vamos, no encontramos, vimos más, pero una empresa de aquí de Zamora, que se llama OVIGEN, esos fueron los que nos hicieron el primer, relacionamos las ovejas y las preparamos y tal, lo que nos pareció, ayudados allí por una chica, que es agrónomo, pero parece que hizo algo de zootecnia y algo de genética, y sabe bastante, la entusiasmó la cosa y se metió con nosotros al lío. Y actualmente, pues así está. ¿Y hay mucha diferencia en la lana que producen? Mucha. Muchísima, ¿no? Mucha. Que no, yo se lo he dicho a muchos, digo que hay lanas tan finas como las australianas aquí en España. Digo, pero ni tienen la blancura, ni tienen el tacto que tienen aquellas, que no tiene nada que ver. ¿Y cuántas lleváis ya? Pues hasta ahora hay 75 de la primera inseminación y después de este otro golpe hemos dejado 40 hembras y machos y machos hay 37, me parece que son del primer, bueno, tenemos algunos en venta, hemos vendido algunos, y ahora de la segunda inseminación había 40 hembras dejadas para vida y 18 machos. Y ilusionados con cómo vas. Y ahora ya, de los embriones, tenemos un semental puro, ya por miedo a que le pasara algo y tal. Ya va a hacer dos años ahora, esta primavera, le hicimos extracción de semen, congelamos, hemos congelado semen de él, por si acaso nos quedamos sin él, pero ya le tuvimos también puesto en las que son del 50%, que no es puro, pero las que la diseminación son 50%, por entendernos. Que me dicen los genetistas que no es así, porque unos se le dan más del padre y otros de la madre, pero bueno, para entendernos nosotros los 50%. Nosotros nos entendemos. Eso es. Y entonces el semental ese le pusimos en las hembras del 50%, y tenemos ya ahora, no sé los que hay, hasta que no baje no te puedo decir estatus, porque tampoco lo sé, pero ya nos han nacido animales, ya tenemos un 75%, un montón de animales. Esto iría a Dionisio y se os ve ahora con todo este lío, genéticas y semenis. No lo sé yo. Seguro que lo entendía, porque lo que él hizo cuando bajó también, cuando estaba, era parecido. Sí, lo que pasa es que hubo ahí, yo creo que hubo ahí, cuando se empezó a devaluar la lana por los años 50 y tanto, entre el 50 y el 60 fue cuando más se devaluó, y la gente dejó de mirar para la lana. Yo no veía a ningún pastor ni a ningún que miraran para la lana. Es lo que te iba a decir, que hace unos años dices que el futuro de una ganadería puede ser de ovejas, puede ser la lana, y sería complicado de entenderlo. Actualmente, según esta cosa, la lana sola no, pero una buena ayuda sí, puede ser. ¿Por qué no? Porque explotar tanto las ovejas y darte tanto trabajo en buscar tantos partos y eso sí de la lana, eres capaz de suplir parte de la alimentación de esos animales. Sin gastarte nada. Claro que la lana es... Tú alimentar la lana es... A mayores, por lo que sea, la lana siempre hay que... Hombre, yo la cuenta que le he hecho a algunos. Mira, la lana nosotros este año cuando esquilamos, hubo varios artesanos españoles que fueron a verlos, fueron a ver los animales, por lo menos, si no fueron cuatro, fueron cinco personas. A verlos, catalán, otra mujer danesa que está ahí en Cuacos de Yuste, otra empresa de mota del cuervo, a los que se lo vendimos, que son de lanas que son de aquí de Madrid, que al final con esos fue con los que hicimos el trato, y claro, la lana de las merinas de toda la vida de Perales, pues sí, pero es similar a la que tienen la mayor parte de las merinas que tienen, por aquí tampoco, pero de que veían los otros animales... Porque hubo años, no sé si a vosotros llegaría, pero por aquí, por León, cuando esquilaban, había muchos ganaderes que regalaban la lana. No, nosotros tanto como eso no, porque aparte de eso pertenecemos allí a una cooperativa, y la cooperativa hoy por hoy será la que más lana mueve en toda España, un centro allí de clasificación de lanas, y funciona, vamos, pero no llegan a los precios de... Y así te puedes mantener en contacto, que tú vas a jubilarte y dejar de estar en contacto con él. Yo he dicho que mientras pueda, que no lo dejo. Y lo comenté el otro día, aquí en una charla que di a ellos, y ahí hay un vecino que me da mucha gracia porque dice, bueno, ganar no ganaremos nada, y dice, pero estamos entretenidos. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Porque meterte en el proyecto también supondría una inversión, todo el río de la investigación, de... Sí, pero con estas cosas yo no sé si es que nadie las había hecho o tal, porque hemos contado, y bueno, lo sabe Manolo, y eso cuando empezamos toda esta historia después... Esto fue para Semana Santa, cuando empezamos a hablar, porque estaba allí el sobrino, y el sobrino ya empezó a llamar allá a Australia, y a ponerse ya en contacto para allá y para acá con unos y con otros, y llegó el 2 de... para el 1 de noviembre, y bajó otra vez por allí el sobrino, y dice, pues ahora vamos a presentar una solicitud, y dice, hay que presentar una solicitud para que nos concedan para importar semen y embriones de allá. Y fuimos a la Consejería de Agricultura en Mérida. Todavía tenemos el papel a la mano, sellado, con flecha de registro de entrada y todo, y no nos han contestado. Bueno, el tiempo... Entonces fíjate por dónde vamos. Llevarles un regalo, llevarles una chaqueta de lana... Y si te cuento todo lo que tuvimos que hacer después para poder traerlo, gracias aquí a León, que bueno, conocía a alguno, un cuñado mío conocía ahí algunas personas también, y bueno, y Manolo, echamos manos de Freddy, echamos manos por ahí de todo eso, y al final pues bueno, ahí lo fuimos sacando, pero... Es que dicen por ahí que cabezón como un pastor de tejerina, poco, ¿no? Pues no lo sé, pero no, no, yo cabezón también soy, pero mi sobrino yo creo que es más todavía, es un chaval joven, pero como se le mete una cosa en la cabeza, le da vueltas, vamos. Bueno, pues la siguiente vez vamos a tener que vernos allá abajo, cuando esquiles, a ver cómo va la lana y eso. Tú, cuando quieras. Y a ver cómo va el orojo este que probamos hoy. Cuando quieras, allí estamos, y la casa está abierta. Un placer. Venga, gracias. Venga, un gesto.